Allá abajito del puente Son una vela guau Son una vela guau Son una vela guau Ayer era la la bombira La de panera cómula Ayer era la bombira La de panera cómula 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 Ahora que quiero que a mi no Si ahora ya nada me guía Déjame vivir contigo Que pasa cosita hecha Que no por casualidad Hay que yo pase por tu puerta Tu puerta Tu puerta Ven a buscarme Que para mi caricia Ven a buscarme Yo soy tu primavera Tu eres mi sangre Yo soy tu primavera Tu eres mi sangre No es tarde amor mío Amor mío Amor mío Amor mío no es tarde No es tarde amor mío Amor mío Ven a buscarme Ven a buscarme Ay, cómo me podría olvidarme De aquellos besos Que tú me dabas A ojos Buscan en la Esa frescuda tuya Ay, esa roma Que me traía Primavera Ya primavera Ay, cómo me podría olvidarme De aquellos besos Que tú me dabas A ojos Buscan en la Ay, primo Esa frescuda tuya Es que esta broma que me traía Primavera y a primavera En la soberbia del tiempo El temor arrastra sin ser descubierto Balajería del alma Un bálsamo del consuelo Que suaviza y arrebata Su dolor eterno, su dolor eterno Que suaviza y arrebata Su dolor eterno, su dolor eterno Detrás de un tirano imposible Hay una conciencia malvada Detrás de un invierno temible Hay una alegre mañana Detrás de un desdén insensible Hay una esperanza detrás de lo imposible No hay nada, no hay nada No hay nada Así las cosas son Así las cosas son En el amor no se miente En el amor no se miente Porque llena el corazón Así las cosas son Así las cosas son Así las cosas son En el amor no se miente En el amor no se miente Porque llena el corazón No hay nada Un bal Kagame Un alejaba ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!